Comparados con el running, el ciclismo y la natación son ejercicios de muy bajo impacto. Hoy en este vídeo veremos cómo cada uno de estos deportes afecta de una manera diferente a tu cuerpo, a tu peso y a tu motivación. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Calorías quemadas La cantidad de calorías quemadas durante una hora de ciclismo o natación depende de varios factores, como la intensidad del ejercicio y el peso que tengas. Una persona que pesa 70 kilos quemará aproximadamente 410 calorías por hora de natación suave y unas 682 calorías en una hora de natación dura. En cambio, un pedaleo suave entre 22 y 25 kilómetros por hora hará que la misma persona de 70 kilos queme 682 calorías por hora y unas 1091 se intensifica su esfuerzo y pedalea a 30 kilómetros por hora. ¿Cómo influye tu peso? Por lo general quemarás más calorías cuanto más peces. Una hora de natación a un ritmo lento hará que quemes solo unas 245 calorías si pesaras 40 kilos. Sin embargo, si pesaras 130 kilos, llegarías a quemar 791 calorías nadando al mismo ritmo durante el mismo tiempo. Montando en bicicleta una intensidad moderada quemarías 286 calorías si pesaras 40 kilos y 923 calorías si pesaras 130 kilos al mismo ritmo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque el sobrepeso influye en una mayor quema de calorías, también provoca un efecto ralentizador durante el ejercicio. Es decir, que cuanto más sobrepeso tengas, menos probabilidad de que mantengas un ritmo constante y duro en natación o en ciclismo durante una hora. ¿Cómo influye tu intensidad? Montar en bicicleta es más agotador cuanto más rápido vas y si pedaleas en terrenos irregulares y montañosos. Por su parte, la intensidad de un entrenamiento de natación varía con tu velocidad y el estilo que utilices. Un adulto normal puede llegar a quemar unas 360 calorías por hora nadando a brasa y 900 por hora nadando a mariposa. Efectos en el cuerpo Ciclismo y natación ofrecen ventajas y desventajas para tu cuerpo muy diferentes. El ciclismo emplea principalmente los músculos de tus piernas, mientras que la natación utiliza la mayoría de los principales grupos musculares y tonifica todo el cuerpo. La natación también es un tipo de ejercicio que no se realiza en contra de la fuerza de gravedad y no influye en la masa ósea. Pero esto puede ser tanto una ventaja como una desventaja a la larga. Si tienes problemas de articulaciones, lógicamente la natación te conviene más porque al soportar el agua a tu propio peso, se reduce la tensión y el impacto en tus articulaciones y huesos. Pero practicar únicamente un ejercicio sin carga de peso y ningún impacto nunca fortalecerá tus huesos como lo haría el running o el ciclismo. Por eso los expertos recomiendan alternar la natación con ejercicios con impacto para prevenir la osteoporosis, enfermedad que se caracteriza por una reducción de la masa ósea y deterioro de la estructura ósea, lo que aumenta el riesgo de sufrir fracturas óseas. ¿Te gustó el vídeo? Queremos oír tu experiencia aquí debajo. Y si quieres, para que no te olvides de cómo reparar un pinchazo, llévate un resumen puesto en una camiseta o regálaselo a un amigo haciendo clic en un enlace que te dejamos en la descripción del vídeo. Tenemos decenas de modelos y diseños diferentes. Gracias por vernos cada día y buenas rutas. ¡Suscríbete al canal!